Shakira, Isarra Con alegría, agradecimiento y muchísima emoción es lo que invadia este momento Este premio, yo se lo quiero dedicar a mis hijos Milani Sasha Porque les he prometido que voy a ser feliz Les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa porque se lo merecen ¡Adiós! 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 ¡Adiós!